Cicatricure Antiedad te demuestra su efectividad. Muchas mujeres ya la han usado y en tan solo dos meses vieron resultados. Llevo dos meses usando la crema antiedad de Cicatricure y noté resultados desde el primer día. Las arruguitas se notan menos y siento mi piel suave e hidratada. Cicatricure Crema Antiedad con 10 veces más péptidos disminuye arruguitas en cara, cuello y escote. Cicatricure Crema Antiedad, regeneración que da firmeza y nutrición a tu piel. Cicatricure Crema Antiedad